Tengo miedo y al pensar me pierdo más Ganas de encontrar la paz En todo lugar y en tu aire, sí Vuela La paz Y sangran mis heridas Al hallarlas escondidas En algún lugar En cualquier lugar La calma No me calma Me extraña Me extraña Que no te des ni cuenta Que existe el error Que existe el dolor Ooooooo Algo que resuena y va Completándome Siento que mis ojos son Necesitan ver otro atardecer Vuela La paz Y sangran Y sangran mil heridas Al hallarlas escondidas En algún lugar En cualquier lugar En cualquier lugar La calma No me calma Me extraña Me extraña Me extraña Me extraña Que no te des ni cuenta Que no te des ni cuenta Que existe el error Que existe el dolor No me extraña Ooooooo ¡Gracias!